Amigos, Cepillín ha muerto. Así es. Un gran payaso de muchas generaciones que hoy en día están activos en la lucha libre ha muerto. Y obviamente estamos muy tristes. No es sarcasmo, tampoco es burla ni nada por el estilo. Pero ¿por qué estoy hablando de Cepillín en un canal de lucha libre? Ah, ok. Muy fácil. Porque aunque no lo crean, este payasito, este famoso payaso de México, también fue partícipe de la lucha libre. ¿Cómo no recordarlo cuando tuvo su bronca con el pirata Morgan? Él, su hijo y su otro hijo. La verdad, lo que sabe cada quien, para la edad que tenía el señor, sí se aventó unos buenos, 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 buenos espectáculos, o como le quieran llamar, porque pues sabemos que Cepillín no es un luchador. Sabemos que sus hijos tampoco son luchadores. Hasta su hijo creo que quería lucha extrema. Pero Cepillín estuvo inmiscuido en el mundo de la lucha libre. No nada más ahorita. También hace mucho tiempo también estuvo con algún tipo de participaciones con el Hijo del Santo, entre muchos otros famosos luchadores. La bronca más fuerte que nosotros conocimos fue aquella vez donde se enfrentó contra el pirata Morgan y muchos luchadores que estaban presentes en ese momento, como Dennis, Gronda, Scorpio Jr., fueron pues testigos de lo que en ese entonces estaban ocasionando estos dos artistas y personajes deportivos. Cepillín, en Monterrey, se la hizo de emoción al pirata Morgan, después vino al DF, también le continuó haciendo el despapalle a pirata Morgan. Después, el pirata Morgan intervino en un show para niños molestando a Cepillín. O sea, se volvió algo medio fuertezón en ese entonces. Y bueno, esto es para remarcar por qué estoy hablando de Cepillín en un canal de luchas, cuando Cepillín es un artista y no un luchador. Bueno, pues fue porque en algún punto también fue partícipe de la lucha libre. Y no nada más fue con el pirata Morgan. Hubo muchos compañeros más que también tuvieron que ver ahí con lo que pasó con Cepillín. Y otro de ellos es Conan Bigg, este cuate de Monterrey. Para empezar, recordemos que Cepillín es de Monterrey. Entonces, tarde o temprano iba a pasar que el payasito este de Conan Bigg, pues iba a tener algo que ver con... Así como tuvo broncas con Pato Zambrano, que con Regalito, con Mario Besares. Pues sabemos que dentro de sus ridiculeces, pues él iba a levantar su fama buscando a una verdadera estrella de México, que es el payaso Cepillín. Bueno, hasta aquí este comentario que quise hacer en pronunciación y en honor, la verdad, a este gran artista mexicano, que también fue partícipe de la lucha libre. Hoy nos despedimos de él y los veo en el próximo video.